La Fiscalía Adjunta de Corredores dirigió cuatro allanamientos esta mañana y consiguió detener a siete personas sospechosas de conformar una organización criminal dedicada a la venta de droga. Los imputados permanecen detenidos a las órdenes del Ministerio Público, donde se les tomará la declaración indagatoria para su posterior respectiva solicitud de medidas cautelares. Los detenidos son tres hombres de apellidos Pérez Vigil, Vázquez Palma y Jiménez Valverde, así como cuatro mujeres de apellidos Blanco Mora, Alemán Rodríguez, Herrera Agüero y Jiménez Madrigal. Los superactivos se realizaron en conjunto con la Policía de Control de Drogas en una casa ubicada en Laurel de Naranjo, en Corredores. Durante las diligencias, la Fiscalía comisó marihuana y dinero en efectivo. En los allanamientos también se ubicó licor y cigarros procedentes de Panamá, los cuales, en apariencia, ingresaron de forma ilegal al país, por lo que se coordinó con la Policía de Control Fiscal para su respectiva incautación. La investigación en contra de estas personas inició en mayo anterior, luego de que ingresara información confidencial a la Fiscalía y a la Policía de Control de Drogas, la cual señala que, al parecer, los sospechosos estaban vendiendo crack, marihuana y cocaína en las cercanías de un colegio. La causa se mantiene en investigación.